Saben, he recibido bastantes comentarios acerca de la temática que hemos estado tratando Lo que me parece más interesante, más allá de temas que ya hemos mencionado una y otra y otra ocasión es que muchas de las cosas que me piden que analice, muchas cosas de las que me piden que comente para mí definitivamente son cosas completamente infundadas Sin embargo me doy cuenta que muchas personas no tienen la idea o no tienen la manera de cómo identificar a alguien que se dedica a hacer análisis y alguien que no lo hace Alguien que únicamente se enfoca a cuestiones que tienen que ver con los chismes o únicamente a generar amarillismo Así que vamos a mencionar solamente algunas cosas importantes Hay muchas más, pero para que identifiques Antes de que tomes en serio alguna especie de contenido, alguna especie de noticia Tómese en cuenta algunos de estos elementos y sea más sencillo el poder entendernos o tratar de entendernos Primero Esta clase de canales que se dedican a a generar información más de forma de chisme Es, estos canales cuando hacen transmisión en vivo te van a decir que les des me gusta que compartas la transmisión para que YouTube no les tumbe la transmisión Lo cual es algo completamente estúpido O sea, al contrario Si estuvieran corriendo riesgo de que YouTube tumbara la transmisión con 10 personas y se comparte para que en lugar de 10 personas sean 10 mil personas Pues sería mil veces más probable que YouTube la tumbara en caso de que tuvieras interés De igual forma en el caso de los me gusta Si por interés de YouTube o de alguna plataforma diferente a YouTube quisieran tumbar como le llaman esa transmisión Lógicamente sería más notorio si tuviera mayor cantidad de me gusta E incluso dirían ¿Saben qué? Información confidencial Aquí no lo compartan Vamos a hacerlo completamente Lo más hermético posible Así que ahí puedes identificar A mí incluso en transmisiones en vivo Me ha pasado Pero en las ocasiones anteriores ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que he dicho? No solamente de ese tema Sino cuando hacía videos acerca de temas de juego de azar De apuestas deportivas Nunca dije que era porque YouTube me quisiera silenciar O alguna de esas cosas Sino que siempre se lo achaque O siempre he dicho Que es por mi internet corriente O de baja calidad Y eso es mucho más probable Ahora, la otra cuestión es Finalmente es una plataforma digital ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando estás ocupando tu teléfono Es normal que se te pasme Facebook Es normal que se te pasme Whatsapp Que se quede pensando un ratito Al igual que cuando estás tratando de reproducir un video Y que de repente pareciera que ya se cerró Pero se sigue escuchando Y abres otro Y se sigue escuchando el video anterior O alguna de esas fallas Porque a final de cuentas Es una plataforma digital Ahora, en una transmisión de envío Es completamente normal Que se junten Tanto los posibles errores Que tenga YouTube A nivel plataforma Como los que tenga tu equipo O los que tenga el internet Así que no creas Esa clase de babosadas Únicamente Es para la gente Que tiene el síndrome De la indita bajada del cerro Que mencionándole algo así Lo van a convencer Que está haciendo el bien Si comparte la transmisión Y si deja su me gusta Para reforzar O apoyar su transmisión Y que YouTube no se la tumbe Cuando realmente Si fuera porque YouTube Se la va a tumbar Al contrario Estaría llamando más la atención Pero bueno Yo sé que mucha gente No va a tener la capacidad De entender esta clase de cosas Ahora Si es un canal Que también dice Que ha recibido amenazas O sea ¿Tú ves qué clase de De ser humano Qué clase de Información Tan ridícula Y tan Poco acertada O tan poco útil Han brindado? Pues es lo mismo Únicamente quieren despertar Tu lástima Tu interés Tu apoyo Y esa clase de cosas Finalmente Si estuvieran Recibiendo Alguna amenaza real Créeme Que serán los primeros En cerrar sus Redes sociales Y desaparecerse Y no solamente De donde dieron a conocer Su contenido Sino que si de verdad Estuvieron recibiendo Alguna amenaza A nivel personal Créeme que Estas cerrarían Todas sus Redes personales ¿Tú crees que iban a seguir Haciendo videos Para avisarte? Y luego De una información Que Es una información Tan ridícula Que no sirve de nada O sea Sería algo ridículo También la gente Que te diga Que documentos Infilt Que le llegaron Por una fuente De información Muy confiable Que tiene Una fuente De información Muy Muy pero muy valiosa Antes que todo Créeme que de verdad Si una persona Está en ese puesto De poder filtrar Información muy valiosa Y me refiero A nivel Gobierno A nivel Fiscalía A nivel De lo que sea ¿Qué tipo O qué puesto Tendría esa persona? Y la estaría filtrando Para venderla Como en su momento A un periódico De nivel internacional Como en el caso Del país ¿Por qué? Porque estamos hablando De millones El país Gracias a eso Se pudo posicionar Y estar en boca De todos Que todos Reconocieran El trabajo Ya sea Mañoso O normal Como le quisieran llamar Que había llevado A cabo el país Pero lo mencionaron Tanto Aquí en México Simplemente Por el caso Del que ya hemos estado Hablando En este caso Del tema De Depp Pero Esa información La vendieron Seguramente Por millones Así que Si tuvieron Una fuente Tan confiable Créeme que Esa fuente Tan confiable No se le iba a dar A un pobre idiota Para que hiciera Un video De YouTube Y que generara Un poquito De ganancia Si no es que YouTube Se lo desmonetiza ¿Verdad? No te creas Esa clase De abusadas Ahora También viene Otro tema Importante Que es el de los Vengadores Yo sé que eso Concuerda mucho Con lo que te gustaría Escuchar Con lo que te gustaría Que fuera realidad Pero es un millón De veces Que todo lo que Tenga que ver Con vengadores Limpiadores Sea algo muy similar A lo que Hace algunos años Se llegó a escuchar Del chupacabras O bueno Para la gente Que es más grande Que yo A lo mejor Lo escuchó Yo llegué a escucharlo Pero ya en Comentarios de gente Cuando lo mencionaba Acerca de Que en cierta época Se había hecho Alusión a un chupacabras Y eso sería lo mismo Será más probable Que Al igual que en el caso De la fiscalía Dijeran Ok El vengador Anónimo Y este personaje Que estaba tan buscado Ya no aparece Por ningún lado Así que se hizo justicia Y ya Aquí surge mucho El problema Porque siempre que lo comento Hay gente que me dice Oye pero entonces Como uno O si Esto quiere decir Que no hay forma Es imposible Quiere decir que nunca Hay la posibilidad De que se dé Un vengador Anónimo O un limpiador No si por supuesto Pero cuando eso sea No se daría a conocer Ni por videos de youtube Ni por redes sociales Se daría a conocer Porque tú ya Podrías salir a la calle O tus hijos Tus hijas Y decir Ah ok Pues 3, 4 de la mañana Y no pasa nada O sea Nada fuera de lo normal Tal como yo Lo llegué a escuchar Así de gente que Más grande Y que eran de pueblo En donde decían No pues es que Allá uno podía dejar Su casa abierta Y no pasaba nada Allá uno podía salir A las 3, 4 de la mañana Y no No pasaba nada Los niños andaban jugando Así en En el Ya sea en el bosque En el campo O donde fuera Y no No pasaba nada Nadie se preocupaba De eso Pero ya cuando me vine A la ciudad Aquí es completamente Diferente Eso yo lo escuchaba Hace algunos años Con gente ya Mucho más grande Así Entonces Si podríamos hablar De que hay un limpiador No porque hicieron Un video de YouTube No porque te ven Una fantasía O esa clase de babosa Sino porque Se nota Así como podríamos Decir que es evidente Y que la subida De los precios O que cada vez La situación Con el tema de la inflación Está peor Porque no por un video Sino porque tú Lo notas en tu día a día De que vas a comprar Algo a la tienda Te das cuenta Que un billete De 100 pesos Sirve para Muy pocas cosas Así que en el caso De los vengadores Y de todo esto Tendría que notarse Igual Por lo mío Y verdad que si lo analizamos Desde ese punto de vista Sería algo ridículo Porque me dirías Ay Grandmaster Pero en que cabeza cabe Que podrías dejar Tu coche estacionado O que podrías dejar La computadora Dentro del coche Y Hay dejarla A la vista de todos Y ni siquiera cerrar tu coche Y que nadie te la robaría Bueno Si estamos hablando De un limpiador Que limpia Pues yo creo que si Sería lógico Pero igual Si no de que clase De limpieza Estaría hablando Si de verdad Estuviera acabando Con la gente Que forma parte De esas cosas Pues se tendría que estar Acabando con las personas Que hacen cosas Que son consideradas Graves a nivel federal Y que por ende No es que No haya gente Que lo hiciera Si había Pero la acabaron En caso de que así Fuera verdad Es decir Se tendría que notar Más que videos De youtube Ahora Otro de los temas Principales Hay canales Que supuestamente Se dedican Únicamente A dar primicias O dan primicias Incluso checando El contenido Que hacen otros Y como dije Más con el enfoque De chisme Más con el enfoque De apoyar La versión Que el público En general Quiere escuchar Pero ¿Cuál es la diferencia Con el contenido Que llevamos Aquí en este canal Que aquí en este canal Nos detenemos A decir A ver Espérate tantito Pero aquí como que Algo no coincide ¿No? Oye ¿No te parece Que esto y esto Es una estupidez? O sea De pura casualidad ¿No? Es decir Como que Se mete un poquito El freno Al chisme O a la primicia Que en realidad Más que una noticia De última hora Te podría decir Que esos son chismes Y que así lo dejan Como tal Para gente de ese nivel Sin embargo Aquí en este canal Nos enfocamos a decir A ver Espérate tantito Y si fuera esto ¿Por qué esto y esto? Además Esto lo cuadraré Con esto y esto ¿No? Ok Pues ahí están Los elementos principales Que debes de considerar Según yo Para Entender ¿Qué nivel tiene Cada una de las personas Que generan contenido Aquí en esta red social Bien pues ya saben Si les agrado Dejen su me gusta Para que YouTube No nos corte el video Ah no perdón Para que me ayude A seguir ganando Mucho dinero Por mi parte Será todo Les agradezco Y que sigan pasando Excelente día